Vamos a cambiar de tema, hablamos ahora sobre Sebastián Amarcede, el hombre más buscado del país, es considerado como un narco uruguayo de alta peligrosidad. Se encontraría en nuestra ciudad a raíz de un intercambio de información que se realizó con los países de Paraguay y Uruguay. El presunto responsable del asesinato de un fiscal paraguayo, la esposa de nombre de Janine García Troche, que también estaría prójula y se presume que estaría en compañía de esta persona. Son cinco, si no me equivoco al llamamiento, yo estoy pidiendo de él para verlo, por informe, entonces. ¿Qué se equivocó en esta casa? En esta casa, doctor, son dos comunicaciones. Fue detectado viajando a Paraguay y Bolivia, utilizando identidades falsas. No solo incursionó en el narcotráfico, sino que también se involucró en el ámbito deportivo, realizando inversiones en equipos como Deportivo Capiatá y Rubioñú. Son cinco, si no me equivoco al llamamiento, yo estoy pidiendo de él para verlo, por informe, entonces. ¿Qué se encuentra en esta casa? En esta casa, doctor, son dos comunicaciones. El comando departamental ha estado coordinando y apoyando todo el accionar que ha realizado, precisamente, la policía a nivel nacional y, en este caso, apoyando todas las operaciones. Tenemos varios domicilios que han sido allanados, tenemos varios vehículos secuestrados, armamento, chalecos, una serie de situaciones. Pasa cualquier unidad o miembro de la policía boliviana para que se pueda procesar la información y, obviamente, se pueda activar los mecanismos de búsqueda y captura. Y hay 12 personas aprendidas por ayudar a fugar al narco uruguayo Sebastián Marcet, entre ellos, un exjugador de fútbol profesional y uno en plena actividad de nacionalidad uruguaya. El exjugador Gualberto Mujica y actualmente director técnico del equipo Los Leones del Torno y el uruguayo Cristian Latorre fueron aprendidos junto a otras 10 personas acusadas de haber ayudado a la fuga de Sebastián Marcet. Hay dos casos, ¿no? Hay un caso de secuestro, ese lo está viendo otra unidad. En mi caso, en este caso, de tráfico no hay nada por el momento. Estas 12 personas eran puestas ante el juez cautelar por el delito de secuestro a dos policías de inteligencia que estaban tras los pasos del uruguayo. Los uniformados fueron interceptados por la seguridad del narcotraficante en la avenida Alemana, donde fueron subidos por la fuerza a sus motorizados y trasladados hasta la zona norte. Fueron golpeados y uno de ellos recibió un cachazo con un arma en la frente. Estoy esperando los informes, son nueve informes que van a presentarme los asignados y sobre eso voy a analizar. Ahorita desconozco... ¿Se vienen más operativos, citaciones? No se descarta, como siempre no se descarta, pero como le digo, no quiero adelantarme. Y para la fiscalía, Sebastián Marcet es un narcotraficante de alta peligrosidad que tenía un arsenal de armas. Una comisión de fiscales investiga este caso. Si bien se puede hablar de personas que son muy peligrosas, ¿por qué peligrosas? Se han realizado allanamientos en los cuales se han podido encontrar, y ustedes han podido ver por la fotografía, armamento letal de grueso calibre, metralladoras que ni siquiera nuestra policía boliviana la puede tener como otros entes que dan la seguridad a nuestro país. Entonces, estamos pues hablando acá de una organización criminal en la cual nosotros como Ministerio Público vamos a trabajar. Por eso se ha conformado de manera inmediata una comisión de fiscales que lleva adelante ya esta investigación. ¿No se descarta que esta persona, Marcet, estuviese protegido por parte de la organización también fuertemente armados? Bueno, es una buena hipótesis que puede manejar usted como periodista, en el sentido de que si hemos encontrado semejante armamento en poder de esta persona, evidentemente, si estamos hablando por los antecedentes que se pueden ver de una persona que tiene los antecedentes fuera de nuestra frontera, entonces, evidentemente, por todo lo que se ha realizado, los allanamientos, se puede decir de que es una persona que andaba fuertemente armada. No te sé por los antecedentes que hay en el caso de secuestro, donde dos policías, luego de eso, uno de ellos logra escapar de estas personas quienes lo tenían secuestrado. ¿Fruto de qué? Fruto del trabajo de inteligencia y seguimiento que estaban haciendo la policía boliviana en contra de esta organización, en la cual es liderada supuestamente por este señor de nacionalidad uruguayo. Y una de las viviendas allanadas es de propiedad del empresario azucarero Mariano Aguilera, que fue citado a declarar en la Fiscalía Antinarcóticos. Una de las casas que allanó la policía de la FELENI y la Fiscalía en búsqueda del uruguayo Sebastián Marcet es de propiedad del empresario Mariano Aguilera, quien fue citado a declarar en la Fiscalía Antinarcóticos a las 10 de este lunes. Sin saber justificar del porqué, su asistencia a la Fiscalía de Sustancias Controladas salió del lugar en compañía de sus dos abogados. Vamos a ver, porque no me han atendido. ¿Ha sido notificado? No. Me han pedido que me presenten. Ni yo sé nada, pues entonces, disculpenme. Está una situación de que me presenten, me he presentado. ¿Quién le han pedido? ¿Quién lo citó? El fiscal, no sé qué se llama. ¿Qué investigación? No sé, no conozco nada, estoy en la misma que ustedes. No dice nada, porque me presenté a las 10 de la mañana, estoy aquí a las 10 de la mañana, y bueno, pues me voy a presentar cuando sea necesario. ¿En calidad de testigo? Testigo, testigo, no sé de qué, pero por eso es que quiero ver de qué se trata. Cuando no tengo nada de nada, entonces, ¿qué le puedo decir? Estoy en la misma que ustedes. No existe ninguna posibilidad de responderles algo porque estamos igual que ustedes. Y la audiencia de medidas cautelares de los 12 aprendidos fue suspendida para el día de hoy y son acusados de varios delitos. Ese es el momento cuando la juez nombraba al exjugador Walberto Mujica actual director técnico del equipo de los Leones del Torno en su audiencia cautelar, junto al uruguayo Cristian Latorre, que llegaron con otros 10 imputados encapuchados con gorras y barbijos para evitar ser reconocidos. Están acusados de obstaculizar el trabajo de efectivos policiales de inteligencia que estaban tras los pasos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Nosotros estamos investigando un delito por privación de libertad, lesiones, atentados contra los miembros de seguridad de los organismos del Estado, también organización criminal, asociación delictuosa. ¿Hay algunos jugadores? Sí, entre medio hay personas que están siendo investigadas. ¿Estas personas de qué manera habrían participado en este hecho? Estas personas han tenido contacto directo con la persona que ha sido buscada. Los imputados evitaron dar declaración de su participación en este caso. Yo estoy pidiendo que se reate a la investigación, a las personas, no estoy diciendo que estoy pidiendo medida sustitutiva. Nosotros lo que tenemos ahorita son indicios, de los indicios nosotros vamos a solicitar de que se reate a la investigación a la persona y se puedan proteger estos indicios para una posterioridad llegar a la verdad histórica del hecho. La audiencia se suspendió para este martes porque tres de los imputados no se presentaron con sus abogados. Un equipo policial se encuentra trabajando en territorio boliviano para dar con el narco uruguayo. Hay una cooperación activa de la policía que trabaja con informaciones sensibles con la policía de Bolivia. Dentro de la plataforma de Interpol, lo que es carácter formal, punto a punto, no estamos teniendo todavía ningún retorno relacionado a ese tema. Pero sí le puedo decir desde el punto de vista de Interpol que Sebastián Marcet tiene notificación roja, reiterado en varias oportunidades. Es una persona que está dentro de los diez más buscados de Paraguay. Y yo creo que con esta operativa que está dando es precisamente por la buena cooperación que se está teniendo con las fuerzas policiales bolivianas para la captura de esta persona. De la forma como se dio, se dio la captura o no, pero yo creo que con las capturas que se hizo del grupo que integraba los vínculos que tenía esta persona, se está desbaratando una gran red también donde operaba desde Bolivia. Entonces también podría tener su incidencia en Paraguay. Entonces lo estamos trabajando para tener todas las informaciones. Y el presidente uruguayo también se pronunció y señaló que sí habría informado al gobierno nacional que Sebastián Marcet se encontraba en territorio boliviano. El gobierno del interior hace tiempo que viene contactándose con el ministro del interior de Paraguayo y con el ministro del interior de Bolivia. Hay que tener claro que el requerimiento es paraguayo, ni siquiera es uruguayo, pero como ustedes saben nosotros tenemos particular interés en que se detenga. Ha habido una colaboración. Yo me enteré hoy por la prensa que dicen que estaría ahí. Veremos a ver la acción en este caso de la policía de Bolivia. ¿Cómo se valora? Sí, por supuesto. Por supuesto, de hecho, dentro de los que les puedo contar, porque hay obviamente estrategias de seguridad, en este caso compartidas, se informó hace un tiempo que se tenía el dato de que estaba en Bolivia. Cambiamos radicalmente el rumbo de la información para contarles que en Cochabamba la actualización cartográfica llegó al 100% y en general en todo el país. Simplemente en Santa Cruz queda un porcentaje pequeño que se terminará en los próximos días. En Cochabamba se pudo comprobar una vez más que el cercano tiene la mayor cantidad poblacional y de vivienda, seguido por Quillacolio Sacaba. El trabajo de las brigadas de actualizadores del INE recorrieron los 47 municipios del departamento de Cochabamba más el territorio indígena originario de Ragaipampa durante 11 meses, lo que permitió conocer datos reales sobre la cantidad de viviendas, personas que habitan en las mismas y cuantas en construcción. Hemos encontrado que el departamento de Cochabamba posee más de un millón de viviendas, lo que representa un desafío significativo para la gobernación y todos los municipios. Vamos a retomar el tema del capo del narcotráfico del Uruguay, Sebastiana Marcela, porque encontraron una de las camionetas que presuntamente utilizó Sebastián Marcet para escapar de la policía de Bolivia. Vecinos de la zona Eletrapiche, cerca del municipio de Cotoca, alertaron sobre el abandono de un vehículo y que estaba siendo buscado por las autoridades. Fue presentado por policías y trasladado a una dependencia policial para realizar el peritaje. Bueno, y continúan las investigaciones y el movimiento policial. Nicola Navia nos cuenta cuál es la última información desde la FELCC. Adelante, Nicol. Así es, pasada a las 4 de la tarde, la jueza Larcón dispuso suspender la audiencia de medidas cautelares para estas 12 personas involucradas con el uruguayo narcotraficante Sebastián Marcet. Esto porque tres de los aprendidos no contaban con una defensa. Es por eso que esta audiencia de medidas cautelares fue suspendida para el día de hoy, martes, a las 3 de la tarde, indicando que si estas tres personas no cuentan con un abogado, se les pondrá uno de oficio para llevar a cabo esta audiencia de medidas cautelares. Además, la juez que está llevando este caso ha manifestado que estos 12 aprendidos tienen una relación estrecha con el narcotraficante Sebastián Marcet. Por lo tanto, asegura que la audiencia se llevará a cabo el día de hoy por los presuntos delitos de privación de libertad, robo agravado, lesiones graves y leves y atentado contra los miembros del organismo de la seguridad del Estado. Estas personas se encuentran aprehendidas en celdas policiales en la FELCC esperando que se lleve a cabo su audiencia de medidas cautelares. Entre tanto, el caso por la investigación para dar con el paradero de este sujeto, este ciudadano uruguayo, aún continúan realizando diferentes operativos y allanamientos con el fin de encontrar más pruebas hacia dónde se ha dirigido esta persona. Anoche, precisamente, después de que unos vecinos denunciaron por el municipio cercano, o mejor dicho, al municipio de Cotoca, encontraron un vehículo donde presuntamente este ciudadano habría huido este sábado por la noche con su esposa y sus tres hijos. Las características de este vehículo coinciden con al menos tres imágenes de vehículos que publicó la policía, donde indican que este vehículo que fue encontrado cercano al municipio de Cotoca, de color negro, marca BMW, sería el que habría utilizado para huir. Entre tanto, las investigaciones continúan, los operativos, los allanamientos. El último se realizó este fin de semana en la zona norte, entre Beni y Alemana, donde se secuestró una serie de documentación, videos de cámara de vigilancia, incluso animales salvajes y también una cantidad considerable de armas largas y municiones. Bueno, continuamos y vamos a hablar sobre este caso que definitivamente está dando mucho de qué hablar y sobre todo está movilizando a todas las instancias de la Fiscalía, Policía y autoridades también. No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Vamos a hablar sobre Sebastián Amarcede, este capo del narcotráfico que está siendo buscado. Hoy nos acompaña Joadel Bravo, exfiscal antinarcóticos, para analizar un poquito y entender qué es lo que está pasando con este tema. ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy agradecido, soy yo, muy buen día. ¿Cuál es la evaluación y el jugar en el equipo, incluso dar conferencias, dar entrevistas y bueno, no sea detectado ni por los cuatro países que está siendo buscado porque entendemos que él tiene sello rojo también? Sí, bueno, el camuflaje que había utilizado le dio resultados, ¿no? Precisamente un jugador de fútbol, la juventud, no tiene el perfil de un delincuente, ¿no? Como pareciera una persona normal y corriente, más aún dedicado al deporte, ¿no? Entonces, y con un poco de dinero, ciertamente las amistades aparecen bastante, ¿no? Entonces, pero él en realidad gerenciaba su negocio que tiene ese en el Paraguay, ¿no? Sus actividades ilícitas son el Paraguay, más aún cuando a él se le atribuye el asesinato de un fiscal en el Paraguay. Lo de Bolivia era un refugio y que desde acá comandaba, se sentía libre, tranquilo, sin ser seguido, ¿no? Entonces, este, aquí hay un, una observación a la inteligencia boliviana, ¿no? Sobre este tipo de personajes que aparecen, ¿no? En, por ejemplo, comprando un equipo de fútbol y esto, ¿no? ¿Qué pasó con la inteligencia de la policía? No lo detectaron. Entonces, eso es lo que la policía debe dar informe. Ahora, se manejaba la información de que tal vez Marced estaba por Cochabamba y dando, bueno, tomando en cuenta todos los antecedentes de que se ha fugado de un país, de otro, incluso desde Dubái. ¿Usted cree que continúa en territorio nacional o ya fugó del país? Bueno, entiendo que el día, la noche pasada, fue encontrado un vehículo de este ciudadano en inmediaciones de Cotoca. Lo que hace presumible por la existencia de aeropuertos en Cotoca o desde pistas clandestinas en alguna propiedad que haya tomado una aeronave, ¿no? Y lo más correcto para él sería irse al Brasil, ya que Paraguay está buscándolo y no... Y por la autonomía de la aeronave, solo le da para llegar a la frontera con Brasil. Ahora, ¿cómo entendemos, cómo funcionan estas mafias? ¿Cómo operan? Porque es muy difícil siempre agarrar a los pez gordos. ¿Qué es lo que falla? ¿Cómo operan para que sean tan escurridizos? Bueno, nosotros tenemos una lamentable carencia dentro de nuestra economía jurídica, que es la interceptación telefónica. No es permitida por la Constitución y no tenemos también desarrollado el agente encubierto, a pesar de que está previsto en la legislación. Pero introducir a un agente dentro de una organización criminal cuesta mucho dinero al Estado llevar adelante una investigación de esa índole. Y por el otro lado, la negociación de la pena, que es otro mecanismo. Es decir, cuando usted tiene a los miembros bajos de la organización criminal y poder negociar con ellos, absorberle la pena para que entreguen a los cabecillas, es lo que nos hace bastante falta en nuestra economía jurídica y como verdaderas herramientas de lucha contra el crimen. Ahora, eso sería para largo plazo, entiendo, ¿no? Porque habría que invertir y capacitar. Lo de las normas, inclusive yo tengo dos proyectos de esas normas que las he presentado, pero lamentablemente no han sido considerados, ¿no? Y son un mecanismo que a nivel internacional se manejan muchísimo, ¿no? Fíjese usted, los americanos, el 80, 90% de sus causas penales las resuelven de esta manera, ¿no? Siempre dentro de la organización, para evitar ir a la cárcel, ¿no? U otras penas más duras, entregan elementos probatorios. Entonces, eso es con buena voluntad política. Se podría tener una legislación en ese sentido que ayudaría bastante. Lo de la gente encubierto ya es un poco difícil por el tema de la economía. Perfecto. Para ir finalizando, por favor, ¿qué deberían hacer entonces nuestras autoridades, nuestra policía, la fiscalía en estos momentos? Bueno, considerando si esta persona se ha escapado de las narices de la policía, creo que hay muy poco para realizar, ¿no? Ahora van a ver lo que hemos visto, la aprehensión de personas, entiendo, del club deportivo, ¿no? Inclusive al técnico, que lo veo un exceso porque no nos han mostrado de que estas personas hayan tenido un nexo directo, es decir, en la órbita del crimen, ¿no? Porque aparentemente quedaría en el ámbito del deporte, ¿no? Entonces, que no vaya a ser una cacería de bruja y que presentemos realmente pruebas de que estas personas tenían nexo con el uruguayo. Hay muy, muy poco para hacer. Perfecto. Bueno, estaremos entonces atentos a cómo se van desarrollando los demás operativos porque entendemos que, bueno, van a continuar los operativos y, bueno, la policía y fiscalía continuará movilizada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo. Tenemos que continuar. ¿Hay más información? ¡Ala! Bien, muchísimas gracias. Vamos a establecer un contacto directo junto a Nicole Navia porque arranca el mes patrio. Estamos en agosto y ya la gente está buscando los símbolos patrios. Una banderita, una escarapela. Nicole, coméntenos dónde se encuentra. Imagino que en la zona del primer anillo siempre concurrente es donde se asientan los negocios para encontrar los símbolos patrios. Buen día. ¿Cómo está, Alan? Muy buenos días. Comentarle que ya iniciaron todas las actividades, o mejor dicho, ya hay una lista del rol de las actividades que se van a realizar en conmemoración a estos 198 años de la independencia de nuestro país. Este sábado se va a desarrollar en el parque urbano donde más de 30 unidades... El Chapo Guzmán ha estado por aquí. Una serie de personajes del PSC muy acribillados con... Bueno, continuamos y vamos a hablar sobre este caso que definitivamente está dando mucho de qué hablar y sobre todo está movilizando a todas las instancias desde la Fiscalía, Policía y autoridades también. No solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Vamos a hablar sobre Sebastián Amarcede, este capo del narcotráfico que está siendo buscado. Hoy nos acompaña Joadel Bravo, exfiscal antinarcóticos, para analizar un poquito y entender qué es lo que está pasando con este tema. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Agradecido soy yo. Muy buen día. ¿Cuál es la evaluación y el jugar en el equipo? Incluso dar conferencias, dar entrevistas y bueno, y no sea detectado ni por los cuatro países que está siendo buscado porque entendemos que él tiene sello rojo también. Sí, bueno, el camuflaje que había utilizado le dio resultados, ¿no? No, precisamente un jugador de fútbol, la juventud, no tiene el perfil de un delincuente, ¿no? Pareciera una persona normal y corriente, más aún dedicado al deporte, ¿no? Entonces, y con un poco de dinero, ciertamente las amistades aparecen bastante, ¿no? Entonces, pero él en realidad gerenciaba su negocio que tiene ese en el Paraguay, ¿no? Sus actividades ilícitas son el Paraguay, más aún cuando a él se le atribuye el asesinato de un fiscal en el Paraguay. Lo de Bolivia era un refugio y que desde acá comandaba, se sentía libre, tranquilo, sin ser seguido, ¿no? Entonces, aquí hay una observación a la inteligencia boliviana, ¿no?, sobre este tipo de personajes que aparecen, ¿no?, en, por ejemplo, comprando un equipo de fútbol y esto, ¿no? ¿Qué pasó con la inteligencia de la policía? No lo detectaron. Entonces, eso es lo que la policía debe dar informe. Ahora, se manejaba la información de que tal vez Marced estaba por Cochabamba y dando, bueno, tomando en cuenta todos los antecedentes de que se ha fugado de un país, de otro, incluso desde Dubái. ¿Usted cree que continúa en territorio nacional o ya fugó del país? Bueno, entiendo que el día, la noche pasada, fue encontrado un vehículo de este ciudadano en inmediaciones de Cotoca, lo que hace presumible por la existencia de aeropuertos en Cotoca o desde pistas clandestinas en alguna propiedad, que haya tomado una aeronave, ¿no?, y lo más correcto para él sería irse al Brasil, ya que Paraguay está buscándolo y no... y por la autonomía de la aeronave, solo le da para llegar a la frontera con Brasil. Ahora, ¿cómo entendemos, cómo funcionan estas mafias? ¿Cómo operan? Porque es muy difícil siempre agarrar a los pez gordos. ¿Qué es lo que falla? ¿Cómo operan para que sean tan escurridizos? Bueno, nosotros tenemos una lamentable carencia dentro de nuestra economía jurídica, que es la interceptación telefónica. No es permitida por la Constitución y no tenemos también desarrollado el agente encubierto, a pesar de que está previsto en la legislación, pero introducir a un agente dentro de una organización criminal cuesta mucho dinero al Estado llevar adelante una investigación de esa índole. Y por el otro lado, la negociación de la pena, que es otro mecanismo, es decir, cuando usted tiene a los miembros bajos de la organización criminal y poder negociar con ellos, absorberle la pena para que entreguen a los cabecillas, es lo que nos hace bastante falta en nuestra economía jurídica y como verdaderas herramientas de lucha contra el crimen. Ahora eso sería para largo plazo, entiendo, ¿no? Porque habría que invertir y capacitar. Lo de las normas, inclusive yo tengo dos proyectos de esas normas que las he presentado, pero lamentablemente no han sido considerados, y son un mecanismo que a nivel internacional se manejan muchísimo, ¿no? Fíjese usted, los americanos, el 80, 90% de sus causas penales las resuelven de esta manera, ¿no? Siempre dentro de la organización, para evitar ir a la cárcel, ¿no? U otras penas más duras, entregan elementos probatorios, entonces eso es con buena voluntad política, se podría tener una legislación en ese sentido que ayudaría bastante. Lo de la gente encubierto ya es un poco difícil por el tema de la economía. Perfecto. Para ir finalizando, por favor, ¿qué deberían hacer entonces nuestras autoridades, nuestra policía, la fiscalía en estos momentos? Bueno, considerando si esta persona se ha escapado de las narices de la policía, creo que no hay muy poco para realizar, ¿no? Ahora van a ver, y lo que hemos visto, la aprehensión de personas, entiendo, del club deportivo, ¿no? Inclusive al técnico, que lo veo un exceso porque no nos han mostrado de que estas personas hayan tenido un nexo directo, es decir, en la órbita del crimen, ¿no? Porque aparentemente quedaría en el ámbito del deporte, ¿no? Entonces, que no vaya a ser una cacería de bruja y que presentemos realmente pruebas de que estas personas tenían nexo con el uruguayo. Hay muy, muy poco para hacer. Perfecto. Bueno, estaremos entonces atentos a cómo se van desarrollando los demás operativos porque entendemos que, bueno, van a continuar los operativos y, bueno, la policía y la fiscalía continuará movilizada.